Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos con esta noticia de último minuto. Fíjese que la policía lanzó otra alerta a Amber. En esta ocasión está buscando a un niño de seis años que fue presuntamente secuestrado por su propia madre. Así que vamos directamente con Viviana Zarrade que nos amplía los detalles de este supuesto rapto que se convierte en el tercero en menos de una semana. Muy buenas tardes, Viviana. Adelante. Gracias, muy buenas noches, Priscila. Hoy, como mencionaste, es de una situación bastante alarmante ya que en los pasados cinco días ya han ocurrido tres secuestros de menores presuntamente por sus familiares. Y esta vez le toca a una familia de Venice que está sufriendo la peor pesadilla de su vida ya que el pequeño Wes Burnett de seis años fue presuntamente raptado por su madre, Nisha Burnett, de 36 años. Esto ocurrió en la escuela a las 8.35 de la mañana y es importante recalcar que la madre no tiene custodia del menor y aparte tiene una orden de restricción por los siguientes dos años por uso de narcóticos y también ya que tiene esquizofrenia. La policía nos habló y nos dijo cómo ocurrió este rapto. Escuchemos. El niño fue ahora, la mamá fue a la escuela, entró a la escuela y ahí fue cuando llamó a su propio hijo y su hijo la siguió. De ahí fue, la cargó y salió de la escuela. Desde ese tiempo salió, no se salió caminando o en carro. Y después de que la madre recogió, bueno, se llevó a su niño de la escuela, esta madre se fue en un vehículo BMW del año 2004, dorado. Es importante también recalcar que el niño mira apenas cuatro pies, pesa 40 libras, tiene ojos azules y también cabello color café. Así que si usted tiene alguna información puede comunicarse con las autoridades o si vea este vehículo con las placas de California 6WAP644, puede comunicarse con la división del Pacífico ya que la familia está bastante preocupada porque temen por la seguridad de este niño. Repetimos, esta madre tiene historial de uso de narcóticos y esquizofrenia. Este es mi reporte desde Venice. Regreso con ustedes. Esperemos que puedan encontrarlos rápidamente. También queremos mencionar que este niño, Wes Burnett, llevaba puesto cuando fue ultrajado de su escuela una sudadera con capucha negra, una camisa oscura, Viviana, pantalones vaqueros, zapatillas de deporte color naranja y una mochila. Y también la madre del pequeño, usted como la pudo ver, también tiene tatuajes visibles en sus brazos. Muchísimas gracias por la información, Viviana. Gracias por ver el video.